Sí, es impresionante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Estamos hablando de la Expo Empleo VA, donde hay 50 empresas en los stands y más de 1.500 ofertas laborales. Y es por eso que de 10 a 18 vas a ver muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas personas. Ya han ingresado aproximadamente unas 500 o más al interior. Y acá podés ver cómo todavía está la fila. Se ingresa por la esquina de Santa Fe y Sarmiento. Nosotros ya pegamos la vuelta, estamos a Sarmiento. Y no sé si alcanzan a ver la cantidad de gente que hay. Llega hasta la entrada de vehículos o el estacionamiento que hay sobre Sarmiento. Es decir, más de 150 metros de fila, por lo menos. Más toda la que hay sobre Santa Fe y la que ya ha logrado ingresar. Pero si quieren, vamos a hablar con ellos directamente para que nos cuenten un poco cómo está su situación y por qué han venido y, sobre todo, deseos de qué tipo de empleo quieren encontrar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No querés hablar. Dale, vamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tipo de empleo querés encontrar? Y, básicamente, uno que se adecuade a mí. Bien. ¿Estás estudiando? ¿Qué edad tenés? Tengo 26 y estoy estudiando en la carrera de farmacia. Y, nada, por ahora quiero un trabajo que, no sé, que sea más adecuado a mí. O sea, quiero tener más experiencia, nada más. Bien. Lo tuyo, digamos. ¿Has tenido otros trabajos últimamente? Sí, estuve trabajando en un local de celulares, tanto como microelectrónica y tanto en ventas. Bien. ¿Y alcanzaba el dinero? Vamos a seguirte acá, si vamos charlando con vos. ¿Alcanzaba el dinero con lo que te pagaban? Eh, sí, más o menos alcanzaba, pero me quedo con la experiencia que me sirve y ahora quiero buscar un nuevo trabajo. Bien, perfecto. Gracias, eh. Vamos a continuar hablando con la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿expectativas de encontrar trabajo? Sí. Bien. ¿Ya tuviste algún trabajo? ¿Qué edad tenés? Tengo 19 y sí antes trabajé en una parrilla. Bien. ¿Estás estudiando algo? El secundario estoy haciendo todavía. Estás terminando el secundario. ¿Es fácil conseguir trabajo en Argentina? Eh, no sé. Y vos como joven, ¿qué expectativas tenés? Pobre. Claro, digo, pensás que vas a encontrar rápido, tus amigos han encontrado trabajo fácil, les alcanza para vivir. No, 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 es fácil. ¿A vos te cuesta un poco más por el tema del secundario? ¿Te piden secundario completo? Sí, la mayoría sí. Bueno, gracias, eh. Vamos a continuar hablando. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué expectativas? Eh, ir a conseguir algo. Ya es la segunda vez que vengo y seguir esperando. ¿Cómo te fue en la edición anterior? Bien, eh, envié muchos, pero igual sí, buscando. Bien. ¿Tenés trabajo ahora? No, en el momento no. ¿Hace cuánto tiempo que estás buscando? Y estoy buscando desde junio. ¿Complicado? Muy complicado. Te piden experiencia, te piden cosas que mayormente no tenés. Perdón, ¿te puedo preguntar la edad? Veinte. Veinte, o sea que no has tenido muchos trabajos en tu vida. No, tuve dos. ¿Y alcanzaba para vivir? No. Tenía ganado muy poco y no, apenas podía con lo básico. Digamos, con tus gastos, ni hablar de vivir sola. Sí, no, no, todavía no. ¿A qué edad pensás que te vas a poder ir a vivir sola si tenés que alquilar y cubrir tus gastos? Y a los veintisiete, veintiocho, si se puede. Faltan siete, ocho años más y sí se puede. La ves complicada. Y la veo bastante complicada, sí. Por ejemplo, vos para empatar, digamos, con tus gastos, con solo los tuyos, sin ayudar a tu familia, ¿qué salario deberías percibir? Mis gastos solos yo tengo del que estudio. Y por lo menos trescientos mil o un poco más. Pero si tenés que salir, vas a un bar o a un boliche, ¿cuánto gastás a la noche? Ay, no salgo. No salís. No salgo, pero bueno. Bueno, gracias. A vos. Mirá, vamos a continuar mostrándote la cola y hablando con la gente, pero esto va avanzando y la fila no termina, ¿eh? A ver, vamos a ver. Mirá, ahí saludan. A ver, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué edad tenés? Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Ya tuviste otros trabajos? Sí, dos. ¿Y cómo te fue? Me fue bien. Trabajé como control de calidad en IBM y en una empresa que se llama Tata. Bien. ¿Y te alcanzaba el salario? ¿Cobrabas bien? Sí, cobraba bien. Sí, me alcanzaba el salario en ese momento. Incluso pagamos alquiler y teníamos una hija. Después tuvimos otro y bueno, ahora estoy buscando trabajo porque actualmente no tengo. ¿Hace cuánto que estás buscando trabajo? Más o menos tres meses. ¿Y tenés ofertas? ¿Qué hay en el mercado? He tenido ofertas y entrevistas. Yo estoy buscando de control de calidad. ¿Vamos avanzando mientras vamos a la fila? Yo he trabajado como control de calidad y estoy buscando de lo mismo. Como semi-senior, por ejemplo, estoy teniendo ofertas de automatización y cosas así. Es un trabajo calificado para cualquiera. No, tenés que estudiar bastante. Yo, por ejemplo, tuve una secundaria técnica y estudié varios cursos y actualmente me encuentro en un terciario de analista de sistemas. ¿Y qué salario querés ganar vos y qué es lo que te han ofrecido por ese trabajo últimamente? A mí me han ofrecido entre un millón, quinientos mil y dos millones aproximadamente en bruto, barra neto. ¿Y no has agarrado esos trabajos? No, porque suelen tomar gente con diferentes condiciones. Yo, por ejemplo, he pedido feedback y me han dicho que hay personas que conocían mejores las herramientas porque tal vez tenían más años de experiencia o tenían preferencia hacia personas que ya habían tenido trabajos con ellos. Por último, teniendo dos hijos, teniendo que pagar un alquiler, si vos ganás un millón y medio, ¿llegás bien a fin de mes? Sí, sí, yo sí. Por ejemplo, mi esposa gestiona, ella es muy buena gestionando el dinero y yo lo que hago es dárselo a ella y ella lo gestiona. Ella ya está listo. Gracias, te agradezco. Bueno, continúa la fila. Bueno, alguien se tiene que ocupar de las finanzas, ¿no? No sé cómo es en tu caso, Juan, pero es difícil. Es difícil llevar los gastos, ¿viste? Sí, obvio. A ver, mirá, sigue la fila. Y yo soy un desastre, ya sabés, León. Muchísima gente. Sí, 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 es complicado. A ver, ¿qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, ¿qué expectativas? ¿Crees que se puede encontrar trabajo hoy? Sí, esperemos que sí. Confiando en Dios, que sí. Soy venezolana y bueno, esperemos que me den una oportunidad acá. Bien, ¿hace cuánto que estás en Argentina? Diez meses. ¿Has buscado trabajo en estos diez meses? Sí, pero trabajo en negro, espero conseguir aquí uno en blanco. Ah, ¿y te pagaban bien? Sí, normal, lo normal. ¿Te alcanzaba para vivir sola? No, vivo con mis padres y mi hermano. ¿Tenías que aportar dinero en tu casa? Por eso es que estoy buscando una nueva oportunidad acá. ¿Cuánto te estaban pagando, más o menos, en los trabajos que hacían? No, doscientos, algo así, sí. Porque era trabajo fines de semana nada más. Ajá. ¿Cuántas horas trabajabas? Eh, siete horas. Sí. Con eso no alcanzaba. No, pero aportaba algo. Claro. Con esta nueva oportunidad, bueno, vamos a ver, ¿qué tal? Gracias, ¿eh? Sí. Vamos a continuar hablando, a ver, ¿qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué expectativas? ¿Qué pensás? ¿El trabajo de qué te gustaría encontrar? Sí, me gustaría encontrar trabajo de comunicador social porque, bueno, me recibí de eso el año pasado, así que estoy con expectativas de eso. ¿Estás con trabajo ahora? Estoy con trabajo, pero un trabajo que por ahí no tiene mucho que ver con mi carrera, así que... ¿Y te alcanza el salario? Eh, se puede como se vive, digamos, se puede. ¿Vos vivís solo? No, vivo con mis padres y, bueno, aporto en mi casa y demás. ¿Qué edad tenés? Tengo 26. ¿A esta edad vos pensaste que ibas a estar viviendo solo? Sí, la verdad que sí, dije, bueno, ya tenía todo planificado cuando me reciba, encuentro trabajo, después me voy a vivir solo y demás, pero bueno, lamentablemente la vida no es como a veces uno la planifica. Ahora, vos aportás en tu casa también, si tuvieses que vivir solo, ¿podrías pagar un alquiler, tus gastos? No, no, de hecho no me voy a vivir solo justamente por eso, porque con mi sueldo actual no me alcanza. ¿Se puede saber cuánto pretendés ganar o cuánto te gustaría ganar o cuánto necesitas vos para irte a vivir solo? Claro, y no sé, no sé cuánto es más o menos el sueldo mínimo hoy en día, pero un alquiler está muy caro. Pero, ¿necesitas un millón, necesitas dos millones, un millón y medio? Y sí, obviamente a todos les gustaría ganar generalmente más del promedio. Yo calculo que con un millón o más alcanzarías, pero bueno, lamentablemente los niveles de cualquier trabajo, calculo, actuales de la Argentina, del salario, están muy bajos. Y por último, ¿de lo que vos ganás, qué porcentaje aportás en tu casa? Y, no sé, el 30, 40% más o menos. ¿Y lo demás ahorrás o son todos tus gastos? Intento ahorrar, sí, dentro de lo que se puede, pero bueno, en la actualidad está muy complicado a veces ahorrar. Bien. Por último, ¿vacaciones? Me fui a Salta, pero con los ahorros y después ya me quedé sin un peso, así que imagínate. Bueno, gracias. No, a vos. Bueno, vamos a continuar hablando con la gente. No para de llegar gente. Es impresionante la cantidad de gente que hay en estos momentos. Muchos chicos se ven. Sí, Juan, sobre todo, bueno, gente joven, ¿no? Por lo que estás viendo, gente que rosa los 20 años, algunos que han venido por su primer trabajo, por su segundo trabajo. A ver qué tal vamos a hablar con los chicos. ¿Quieren hablar? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué edad tenés? 20. 20. ¿Venís a buscar tu primer trabajo o ya has laburado? Ya laburé. Bien. ¿De algo que te gustó o de lo que conseguiste? Panaría estaba. Bien. Algo que me gustaba bastante. ¿Te gusta eso? Sí. ¿Querés seguir haciendo eso? Sí, o lo que haya. Hoy por hoy lo que haya. ¿Y alcanzaba el salario? Sí, yo creo que sí. ¿Y con tus padres? No, estoy casi solo. ¿Y te alcanza para alquilar todo? No. ¿Y cómo haces? Remándola ahora, por eso viene acá. Gracias, eh. Bueno, continuamos acá hablando con los chicos. Por eso, tío, son todos muy jóvenes. ¿Un minuto tenés? No, no. No crees, bueno. A ver, mirá. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Ha venido a buscar trabajo usted? Exactamente. ¿Está complicada la situación? Sí, bastante. Ahora, le hago una consulta. O sea, cuando ves alrededor que ve mucha gente joven, 20 y pico de años, ¿viene porque no tiene empleo o tiene uno y quiere cambiarlo? No, en este momento no tengo nada estable. ¿Hace cuánto tiempo que no tiene un trabajo fijo, estable? Uf, hace años. Fijo hace años. Pero bueno, ¿qué va a ser? Siempre se fue tirando con algo. ¿Es complicado conseguir trabajo hoy? Bastante. Sí, con esta situación y con esta economía bastante más complicado todavía, ¿no? Que antes. ¿Le llega bien a fin de mes? ¿Está gastando ahorros? Sí, sí. Vamos remando, como todo el mundo. Pero bueno, por suerte se va llegando con lo que se tiene que llegar, con lo básico. Y a veces, bueno, ahí no matan bien. Tiene un trabajo fijo. Usted venga, así no lo dejan afuera de la fila. Ahora, ¿es complicado llegar a fin de mes? ¿Cubre todos los gastos? ¿Tiene deudas? Y en este momento una pequeña deuda habría, pero estoy con esto porque si no me insolo. Sí, sí, está bien. Así que tengo mil gorras y no me traje ninguna. Pero bueno. No sé si preguntarle la edad, si me la quiere decir o no, pero digo, ¿es complicado? Cómo no, 59. Sí. ¿Usted cree que todavía está adentro o ya le cuesta al mercado laboral a alguien de su edad? Cuesta muchísimo acá. Hace años que, a los 40 años, ya sos obsoleto. O sea, ya te dejan afuera. No sé cuál es el motivo porque lo principal es la capacidad de la persona, pero en este país lamentablemente es algo histórico, ¿no? Ahora, usted está cerca de la edad jubilatoria también. No le falta mucho. ¿Cree que va a poder vivir de eso? Y no, no, con las jubilaciones que hay, la verdad, no, es una vergüenza, la verdad que no tienen vergüenza, realmente no tienen vergüenza. Yo la verdad que si fuera político no dormiría tranquilo porque la verdad de pensar que hay tanta gente, mirá lo que es esto, tanta gente sin laburo que no llega a fin de mes, también los jubilados, lo que le pagan, encima le sacan cosas, le sacan remedio, le sacan todo, así que, no sé, la verdad que hay que ser bastante fuerte de cabeza para aguantar todo eso, ¿no? ¿A qué hora llegó aquí? Y mirá, acá llegué más o menos 10 menos cuarto, por ahí. ¿Ya había mucha fila? Sí, ya había bastante, sí, no pensé, no pensé que iba a encontrar tanta gente y, bueno, y la verdad que tantos chicos jóvenes, ¿no? También. ¿Sorprende eso? La verdad que sí, sí. Sí, yo tengo un hijo de 26 años, por suerte, estudia, trabaja, pero también, también en este momento lo vi un futuro muy difícil, con esta situación, con este gobierno, va, en pocas palabras. Te agradezco, ¿eh? No, de nada. Gracias, Ataló. Nosotros nos vamos moviendo porque la fila avanza rápido, ¿sí? Ya estamos nuevamente en Santa Fe, ya hay muchísima gente en el interior también, pero cuando giramos nuevamente hacia Sarmiento nos damos cuenta que todavía... Interminable. Me animo a decir que quedan miles de personas que van a ir pasando a lo largo del día. Sí, es interminable, Juan. Diego, muchísimas gracias, en un ratito volvemos con vos allí a La Rural, quiero que sigamos charlando con los jóvenes, los no tan jóvenes que están allí, todos por el mismo motivo, el desempleo creciente en la Argentina y quien tiene empleo, la imposibilidad de independizarse, la imposibilidad de desarrollarse, la imposibilidad de sobrevivir en esta Argentina que duele por todos lados. En un ratito volvemos.